Así que, bienvenidos a todos. Qué rico que estén acá, súper juiciosos y súper pendientes. Les cuento que hay un tema con Facebook y no deja publicar en vivo. Entonces, vamos a grabar esta sala y voy a subir el video hoy al cierre para que tengamos el material. Listo, y se los voy a mandar a sus ASMs de cada una de las zonas. Vamos a mirar quiénes son aquellas personas juiciosas que ya tienen los cuchillos. Yo no sé si ustedes ya los reclamaron, si ya les llegó o les va a estar llegando entre esta semana siguiente y la otra, porque son súper bonitos, ¿cierto que sí? Por ahí están diciendo, sí, yo los quiero, ok, los vamos a tener. Son súper lindos, es cierto, los vamos a tener en nuestro poder. Esos cuchillos nos sirven para todo. Y quiero entrar a presentar el nuevo catálogo que viene, que es lo nuevo del catálogo. Nuestro lema va a ser Momentos Oriflame. ¿Se acuerda que hemos tenido lemas como, digo sí, viaja por el mundo? No, cada uno de los catálogos tiene un lema especial. Y este catálogo número 14 que viene a partir de mañana se va a llamar Momentos Oriflame. Quiero que cada uno me escriba cuál ha sido el mejor momento de su vida. Ahí en el chat van a participar y van a escribir, uy, el mejor momento de mi vida, he tenido tantos que no sé cuál elegir. Entonces vas a escribir tu mejor momento, cuál ha sido, y yo los voy a leer. A ver ustedes qué dicen. Betty Medina dice, cuando mi hijo nació. Muy bien. Laura, ok, el nacimiento de mis hijos dijo. Viviana, cuando nacieron mis hijos. Olga dice, cuando viajo con mi familia. Ajá, eso es súper bonito, es cierto. El tema de la familia es básico y más en este momento. Cuando me gradué de ingeniería química dice, ay, sí, es cierto. Mis hijos, cuando nació mi primer bebé, cuando nacieron mis hijos. Wow, impresionante. Adri Romero dice, cuando conozco un lugar nuevo. Cuando volví después de un infarto, dijo Sandra, Dios mío. Ok, cuando, ¿qué? Cuando mi hija se levanta y me dice que me ama. Ay, tan linda, es cierto. Gladys, cuando estoy en familia, ok. Cuando me casé, dijo Alejandra Martínez, qué chévere. Bueno, qué lindos leer todos esos momentos. Miren qué bonitos todos. Cuando conocí a Dios, ajá, qué bonito. Qué bonito. Cada uno de nosotros tiene un momento favorito en su vida o muchos momentos que uno dice, como no, la verdad es que he tenido una vida tranquila, gracias a Dios he tenido salud, propósito, no ha faltado en mi casa tal cosa, tal otra. Entonces, son muchos momentos y seríamos súper desagradecidos si tildáramos la vida como, ah, sufrida, terrible. Porque tenemos salud, porque tenemos un negocio espectacular en nuestras manos al cual le podemos sacar el jugo al máximo. Así que tenemos muchos momentos para celebrar. Y el catálogo 14, si tú ves la portada, acá se los voy a mostrar, ya lo tengo en mis manos. Este catálogo 14 tiene como lema, momentos oriflame. Y por eso les dije, escriban su momento favorito. Y todos tenemos un momento favorito o muchos. A veces decimos, este catálogo, sí. Este catálogo va a ser mi momento, es mi momento. O tú le dices a las personas nuevas que ingresan al negocio, este es tu momento. Piensa, todo se está alineando, es tu momento. No dejes pasar el momento. O hay días en que uno dice, no, definitivamente ese no era mi momento. Esto significa que hay una porción de tiempo en la cual suceden cosas y en la cual tú puedes decidir hacer que pasen o dejar que no pasen. En este momento, decidete a tener un cierre espectacular hoy de C13 y decide también a trabajar por un espectacular momento. Imagínate tú el momento de recibir el cheque de tu nuevo título. El momento en donde te pongan el pin de tu nuevo alcance, de tu nuevo nivel con oriflame. Ese plan del éxito está esperando por ti. Es tu momento de comenzar a lograrlo. Por eso vas a encontrar en nuestro catálogo Business & Beauty el despliegue de momentos que harán crecer en tu negocio. Cada día decidimos aprovechar al máximo nuestro día, ¿cierto? Vamos a crecer en todo lo que hagamos y es el momento para actuar como nunca. Desde ya, prepara la Navidad de tu familia. Falta octubre, noviembre y diciembre. Ya septiembre quedó una semana y se acabó. Es el momento de comenzar a planear tu diciembre. ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo te imaginas el 24 de diciembre? ¿Sonriendo con tranquilidad porque pudiste ser generoso con tu familia en esa Navidad y durante todo el año? Imagínatelo desde ya. ¿Cómo es esa foto final del momento de tu Navidad? Y créalo desde este momento. ¿Deseas alcanzar un nivel más alto en el plan del éxito? Es el momento de compartir tu historia personal con otras personas en redes sociales, afuera, saliendo con mucho cuidado para poder invitar a las personas a tu negocio, realizando una reunión de oportunidad y hacer que el momento de ellos sea hoy. Comparte, comparte el negocio y haz que otras personas entren en su momento. Tú puedes hacer que tu momento y el de las otras personas transformen muchas vidas. Piensa cuáles son las reuniones que vas a tener la próxima semana. Desde mañana comienza la próxima semana porque mañana tenemos el catálogo 14 vivo en nuestras manos. Por lo menos una roa diaria, un uno a uno, hará que cada día estés más cerca de tu meta. Tienes más probabilidad día a día de llegar a construir tu negocio. Así que descubre tu mejor momento desde ya. Cada día es una nueva oportunidad para vivir diferentes momentos y por eso Oriflame te invita en el catálogo 14 que comienza mañana a vivir tus mejores momentos. ¿Qué pasa cuando tú te aplicas una fragancia, hueles delicioso y la gente te dice, ¡guau! Dime el nombre de ese perfume porque yo lo quiero. O simplemente, ¡oye! ¡Qué rico hueles! ¡Cuéntame qué usas! Y tú comienzas a marcar el olfato de otras personas. Son momentos especiales. Oriflame te invita a vivir en catálogo 14 momentos exclusivos con Joyce. Joyce, recuerda que es nuestra fragancia de la trilogía que viene en tres aromas. Tenemos rose, tenemos jade y tenemos turquís que es la azul. Vamos a mirar ahorita cuál es la especie o lo más importante, las notas de entrada, de corazón y de salida, de cada una de estas fragancias que hacen evocar el romance. ¿Listo? En este catálogo número 14 vas a encontrar en Business & Beauty un despliegue de información acerca de Perfumis Pro, nuestra aplicación de elección ideal de la fragancia. En Perfumis Pro tú puedes poner el nombre de tu fragancia común de otra marca e inmediatamente te despliegan las opciones más cercanas, más similares a la fragancia que tú quieres. De esta forma vas a poder elegir sin equivocarte cuál es la fragancia ideal de Oriflame para tu cliente, para ti y para todas las personas que te rodean. Durante esta época de pandemia uno dice, no, pero es que para qué me aplico perfume, para qué me aplico fragancia si estoy gastando. Al contrario, qué delicia cuando tú te levantas, haces tu reflexión, tu ejercicio, arreglas tu cama, te metes a bañar, te vistes, te aseas y el toque final, la cereza y el pastel es la fragancia. Así vivas con una persona, así vivas contigo mismo, ámate. El amor y la amistad comienzan por nosotros mismos y se llama el amor propio. Es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Así que una fragancia va a hacer que te sientas más lindo, más linda, más elegante y con mucho ánimo, que eso es ¡guau! Entonces te invitamos a que vivas momentos de elegancia también con el catálogo 14 y que recomiendes la aplicación Perfumis Pro. Vamos a entrar entonces en materia con nuestro primer protagonista, que es esta fragancia Joyce Hade. Llegó la hora de sentirte más fresca que nunca. Oriflame presenta Joyce Hade. ¿Ya tienes el trío de fragancias? Recuerda, Joyce Rose, que es la rosada, Joyce Hade, que es la verde, y Joyce Turkeys, que es la azul. Bueno, hay videos que estamos subiendo con México. Yo estoy haciendo algunas cápsulas de fragancias y las vas a encontrar desde el lunes de la otra semana en YouTube. Pones Joyce Hade, Oriflame. Joyce Rose, Oriflame. Joyce Turkeys, Oriflame. Y te salen los videos cortos de cómo es esta fragancia, cuál es el aroma, para quienes es adecuada. Entonces, súper chévere que tengas toda la información en una listica, ve guardando tus videos de producto para que tengas ahí listo. Ahorita al final les voy a enseñar el paso a paso para encontrar el material de Oriflame en el canal de YouTube. ¿Listo? Importantísimo. Vivir una vida al 100%. Puedes tener la trilogía de Joyce y como te sientas cada día, si te sientes romántico, si te sientes fresca, vas a aplicarte la adecuada. Además de eso, que salen súper económicas y la duración me encanta. Prueba tú en tu piel, Joyce Hade, Joyce Rose, y te vas a dar cuenta de la duración. Este videíto, este es un videíto que voy a grabar hoy para Latinoamérica. Va a quedar desde el lunes ya en tus redes sociales y todo. Yo les dije que desde hoy porque era el cierre, pero vamos a ver si nos ayudan a subirlo esta noche. Y tendremos el despliegue de fragancias. Recuerda que con Joyce Hade, que es la verde, súper fresca. A mí me encanta esta. Es deliciosa. Joyce Hade. Explora los caminos inesperados. Haz prosperar tu vida. Y da un toque fresco y burbujeante de entusiasmo a tu vida. Es un aroma fresco porque tiene nota de entrada manzana verde, nota de corazón orquídea salvaje y nota de salida sándalo. Por eso cuando tú ves en una fragancia las frutas y las flores, se asemejan a lo cítrico. Porque hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿cuáles son las fragancias más cítricas de Oriflame? Y yo le digo, bueno, donde encuentre una fruta, normalmente se asemeja a lo cítrico. Pero donde encuentre solo flores, pues no va a estar contenta la persona. O donde encuentre sándalo o vainilla, no va a ir tan bien con la persona. Cuando tú encuentras limón, naranja, manzana, piña, se asemeja a lo cítrico y te vas por el camino adecuado. Utiliza también Perfumist Pro, que es súper importante. En este caso, en resumen, Joyce Hade entra dentro de la familia floral afrutado verde. Se puede llamar cítrica, entre comillas. Pero se dice completo el nombre, floral afrutado verde. Entonces Joyce Hade es la verde espectacular. Y esta es la trilogía de Joyce. Azul, rosado y verde. Hade, rose y turkies. Deja que la frescura te invada con Joyce Hade. Vamos a mirar ahora de qué se trata el siguiente momento. Ya sabemos que el catálogo 14, cuando tú lo ves desde la portada, nos dice que vamos a inspirarnos en momentos y que el cierre del catálogo 13 y el inicio del catálogo 14 va a ser tu momento. Busca un momento de romance para utilizar la nueva fragancia Joyce Rose. Esta fragancia es espectacular porque evoca los pétalos de las rosas. Espectacular, me encanta. Que no falte el romance en tu vida. Fragancias frescas y vibrantes son para ti. Para quién es Joyce Rose, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ya sabemos que Joyce Hade es para aquellas mujeres frescas, que les gusta lo cítrico. Ahora, la rosada, que es Joyce Rose, es para aquellas mujeres tiernas, coquetas, que les encantan las flores, que les gusta expresar amor y que son creativas. Un tip de venta es, siempre lleva este set de las tres fragancias y haz que aromatice el ambiente, ¿sí? Tú le dices, mira, aromatiza el ambiente con Joyce Hade, aromatiza el ambiente con Joyce Rose y elige tu favorita. Cuando las personas sienten que uno les aplica directamente, a lo mejor se sienten desconfiados. En cambio, si tú les das la fragancia y le dices, aromatiza el ambiente, ¡guau! O sea, al final van a querer aplicárselo a ellos mismos. Es una forma diferente para que la gente no se sienta presionada y que tú puedas hacer que se aromatice con las nuevas fragancias de Joyce. ¿Cuáles son las notas de entrada? Aceite de almendra para Joyce Rose. Aceite de Ylang Ylang, que es una planta que evoca dulzura, ¿sí? O sea, que el aroma es realmente dulce, entre comillas, pero se dice oriental floral. Y la nota de salida, lo que va a quedar es sándalo y jabatonca y vainilla. Recuerda que son apetecidas por aquellas mujeres mayores de 35 años, ¿sí? Aquella mujer que tú le quieres dar un regalo, que quieres ir preparando tu Navidad. Por ejemplo, una mujer de 40 años, de 35, que se sienta romántica, de 50, de 60, le puedes obsequiar Joyce Rose y va a quedar fascinada, ¿sí? Tiene un toque amaderado al final y vainilloso y recuerda que es de la familia oriental floral. Pinta tu propio camino de romance con Joyce Rose. Súper importante que puedas tener las tres y puedas cambiar y hacer que tus clientes se enamoren. En la revista Business & Beauty, del catálogo 14, vamos a encontrar una guía para elegir cuál es la Joyce ideal para tu cliente. Así que te invito a que puedas tener tu catálogo y puedas mirar el cuadro de la página 4. Business & Beauty, página 4, vamos a encontrar los tips de venta y cómo se identifica un cliente según su personalidad. El ingrediente clave de Joyce Rose, que es esta rosadita, es el Yang Yang, pasión por la vida. Azul, Joyce Turkeys, es tranquilidad y balance. Verde, que es Joyce Jade, expresa libertad y es de ánimo y de frescura. Entonces, entre comillas podríamos ir clasificando. La verde es muy aroma juvenil, muy aroma de gente que hace deporte, del gimnasio, de chévere, de la fiesta. Es la Jade, ¿listo? Tranquilidad y balance es para personalidades frescas, para personalidades tranquilas, es Joyce Turkeys. Y esa Rose, Joyce Rose, es para aquellas mujeres románticas, ¿listo? Que les gusta sentirse románticas, que les encanta el aroma a vainilla, sí, ámbar o madera. Estos son las diferencias que vas a encontrar. Identifica a tus clientes según lo que desea y recuerda maximizar tus ganancias con las ofertas que vas a encontrar. Importante descargar la aplicación Perfumis Pro para que puedas tener a la mano toda la información, ¿listo? Quiero presentarles ahora el cepillo facial que lanza Oriflame en este catálogo 14 que viene a partir de mañana. Recuerda que nuestra piel, por la luz, la contaminación, el exceso de sudor, el exceso de maquillaje o así no le pongas nada a tu piel, tu piel necesita eliminar esas células muertas, necesita limpiar a profundidad esas áreas difíciles. ¿Cuál es un área difícil de tu piel? Aquí al lado de la nariz, en las aletas de la nariz, un área difícil de tu piel es cerca al lacrimal, un área difícil de tu piel es en la comisura de tus labios, otro área difícil de tu piel es aquí en el nacimiento del cabello, sí. Esas áreas no son sencillas cuando uno está lavando su rostro para desmaquillarse, por eso necesitamos una limpieza suave y profunda. El cuidado de nuestro rostro debe ser súper importante y por eso con las cerdas de nylon vas a poder tener mejor alcance. En $19,999 si le sacas el 30% de descuento, ¿cuánto te quedaría? $13,000, bueno, buenísimo, no, pues buenísimo, imagínense eso. Y yo los quiero invitar a que lo prueben, sí, realmente, eso está en mi baño en este momento y me ha encantado, es un cepillo que tiene alcance en las zonas más profundas, ahí dice alrededor de la nariz, donde tienes arruguitas, es importante hacerlo y lo puedes lavar fácilmente con tu jabón líquido o el gel tónico limpiador y lo juagas y lo dejas limpio en tu ducha, ¿listo? Vamos a mirar ahora nuestro iluminador, recuerdan que este iluminador salió hace unos catálogos, pues resulta que hubo un tiempo en donde a Colombia llegó retrasado y por eso ese día no lo expusimos, sin embargo hoy quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles nuestro espectacular iluminador, sí. Les voy a mostrar cómo se usa, sí, acá en pantalla grande les voy a mostrar cómo se usa, voy a utilizar esta brocha que es la número E1, la número 01, ¿listo? Esta brocha 01 de Oriflame, es la que yo utilizo para sombras y en este caso la voy a utilizar para el iluminador. Este es el iluminador, si tú no lo has comprado, mira, te estás mejor dicho perdiendo de algo espectacular, este iluminador me encanta, viene en forma de gotero para no desperdiciar y vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, aquí y aquí, ¿listo? ¿Vieron dónde eran las zonas? Tenemos otra zona importantísima para iluminar que es aquí, debajo de tu ceja, ¿listo? Acá tengo una luz de frente súper fuerte y por eso, vengan a ver si yo la apago como se ve, voy a dejarla apagada mientras me hago esta aplicación, ¿listo? Vamos a mirar cuál es la aplicación ideal de nuestro nuevo iluminador, yo sé que ya algunas personas lo tienen, no se preocupen, estamos haciéndose un repaso. Entonces, ¿dónde me apliqué iluminador? Miren aquí, ¿listo? Aquí, aquí, arco de cupido y mentón. Con esta brocha E1 es súper ideal que tú te puedas hacer suave hacia arriba, arco de la nariz y puntito, arco de la nariz y puntito, frente como si fuera una pata de gallina hacia arriba, para dar una iluminación natural, ¿listo? Esto es súper importante y también mira aquí, iluminador para tu mirada. Una mirada iluminada es una mirada juvenil, ¿sabían? Normalmente encima de la ceja se puede aplicar un poquitito para realzar la expresión, ¿listo? Arco de cupido se hace así, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Lo vamos a hacer de forma vertical, ¿listo? Muy bien. Y hay personas que me están diciendo sí, lo he hecho bien. Hay otras que dicen no, lo he hecho mal. Bueno. Cada uno de ustedes, vengan a ver si acá se ve mejor, lo que pasa es que tengo una luz de frente súper fuerte por el tema del envío, sí, ya saben. Exactamente. Entonces, cada una de las personas, cada una de las personas, denme un segundo. ¡Listo! Tenemos entonces, no me atreví a usarlo, están diciendo, ¡ay, no! Ustedes no saben de lo que se están poniendo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué les puedo decir del tiempo que lo he venido usando? Porque acuérdense que a mí me llegó en ese mismo catálogo unos días después del lanzamiento. Este iluminador dura un montón, ¿sí? El rendimiento es muy importante en un producto porque uno dice, bueno, primero el precio es buenísimo, o sea, tú sabes que si lo compras en semana uno, te va a salir con un descuento especial. La semana uno comienza mañana. Aparte de todo, si tú no eres de los que usan mucho maquillaje, el iluminador te va a acentuar la naturalidad que quieres tener, ¿sí? Entonces, es el iluminador, un labial suave, un hidratante de labios y te arreglan las cejas, te encrespan las pestañitas y no te tienes que aplicar pestañina, ni polvo, ni el resto y con tu cuidado de la piel de noves y el iluminador. Labial y cejas bien hechas, ya quedas perfecto, ¿cierto? Ya uno queda perfecto, no hay problema. Importante aplicar el iluminador, mira, acá nos están diciendo que si eso acentúa las arrugas, pues definitivamente no, definitivamente no, si lo sabemos aplicar. Recordemos que lo que acentúa las arrugas en temas de maquillaje es la cantidad en exceso de producto que estás utilizando. Mira la brocha que estás utilizando, mira la cantidad de producto que se utiliza porque gastamos mucho o desperdiciamos aplicándonos más de lo normal, ¿listo? Entonces, ese es el momento para aplicarnos el delineador, el iluminador. Apenas te estés maquillando y estés aplicando la base, después aplicas el iluminador, ese es el orden, ¿listo? ¿Cómo se llama Hilo Skin? Para que comiences a brillar con Oriflame en tres sencillos pasos. Elija los puntos donde desees destacar, pómulos, hueso de la ceja, arco de cupido y mentón. Ya lo hicimos, ¿cierto? Aplica directamente el iluminador en tu rostro y con toques ligeros difumina. Puedes hacerlo con una brocha o puedes hacerlo con tus dedos. Vamos a mirar este video. ¡Gracias! 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 Ese video lo pueden encontrar en YouTube, escriben iluminador o Iluskin Oriflame y ya, ahí lo tienen disponible en YouTube, iluminador, Iluskin Oriflame. Súper fácil. Este iluminador entonces nos va a hacer brillar y va a hacer que nuestros clientes brillen. Vamos a hacer un quiz. ¿Cómo se llama o cuál es el lema del catálogo 14 en Oriflame? ¿Cómo es el lema del catálogo 14? Díganme. Catálogo 14, ta, ta, tan, pensemos. Muy bien, Betty, Alejandra, Milena, Olga, entonces momentos, momentos Oriflame. Es lo que vamos a estar diciendo durante todo el catálogo 14 y recuerda que desde hoy cierre es tu momento. Hoy es tu momento para crear un nuevo título y desde mañana es tu momento para crear la Navidad de tu familia. ¿Sí? No dejes que el momento pase. Tenemos un despliegue en Business and Beauty de catálogo 14 de una información que no nos podemos perder. Si tú tienes ahí tu catálogo, busca en la página 16 y 17 la información que trae para nosotros Oriflame. Hay una palabra que se llama cross-selling que es lo que está de amarillo. ¿Sí? Cross-selling. Cross-selling definitivamente es una de las claves para que tu negocio crezca en cuanto a las ventas. ¿Qué significa cross-selling? Resulta que yo tengo una cliente por ejemplo que compró Joyce Hade. Está enamorada de Joyce Hade. Pero la hija se antojó y dijo pues a mí me gusta la línea de Joyce pero yo prefiero la Rose porque soy más romántica, más tiernita que mi mamá entonces yo prefiero la rosada. Pues ¿qué te falta a ti para completar la trilogía de Joyce? Para que esa cliente se lleve la tercera que se llama Joyce Turki ¿cierto? para que tenga las tres. Vas a hacer cross-selling. Cross-selling significa impulsar la venta para que se complete el kit que la persona quiere llevar. Si la persona te compra una pestañina y un lápiz delineador de ojos debes hacer cross-selling con el gel de cejas para completarle el kit de mirada. Si la persona te compra un kit sustentable como el que viene en este catálogo 14 que es por ejemplo este bálsamo delicioso que huele espectacular que viene en el catálogo 14 de cinnamon o sea de canela te compra este bálsamo y te compra un delineador de labios ¿qué harías de cross-selling? Pues un labial ¿cierto? Si la persona quiere un desmaquillador de ojos y un contorno de ojos ¿qué harías con el cross-selling? No, pues yo voy a impulsar a que compre los parches de ojeras ¿sí? Entonces cross-selling significa completar ese kit de tu cliente con un producto que refuerce la acción. Haz cross-selling con todo. Se puede hacer cross-selling con corporal con cabello con uñas con pies ¿sí? con maquillaje con wellness con todo. Entonces vamos a hacer cross-selling. No, que la señora solamente me compró la extaxantina hagámosle cross-selling con el omega 3 y con el multivitamínico ¿sí? Hagamos cross-selling con todas las categorías. Eso significa cross-selling para que todos podamos tenerlo en cuenta ¿listo? Maximizar. Miremos entonces dónde podemos encontrar los entrenamientos de YouTube ¿cierto? Porque a veces me dicen pero ¿dónde está? Eso no lo encuentro. Así como uno busca una canción cualquier canción que tú quieras poner en YouTube porque hay miles de canciones que están de moda pues es súper fácil encontrar los entrenamientos ¿listo? Primero métete a YouTube te metes a YouTube recordemos que hay un tema con Facebook en este momento y no deja compartir en vivo pero cuando se termine esta capacitación les comparto el video con sus business coach y ellas lo comparten en sus chats ¿listo? No se preocupen yo subo este video ahorita a mi Facebook ya como video guardado ¿listo? porque en la red hubo ahí algo que ni idea entonces ahorita se los monto no se preocupen Oriflame Latinoamérica van a meterse a YouTube paso número uno paso número dos van a escribir en el buscador Oriflame Latinoamérica ¿listo? anoten esos pasos paso uno YouTube paso dos Oriflame Latinoamérica paso número dos hay un símbolo verde ¿sí lo ven? la O de Oriflame le van a dar click en ese símbolo verde y le sale esta portada están estas dos chicas y ahí abajo empiezan a aparecer videos entonces le dan click en ese video verde en esa O verde bajan y donde aparezca Colombia que es esta flecha amarilla miren tan fácil flecha amarilla y los puedes descargar con algún en Google puedes escribir descarga de videos de YouTube y ahí te sale pero no es necesario descargarlos con el link que tú tengas puedes copiarlo y pegarlo porque o si no tu celular se satura entonces es mejor copiar y pegar un link y ya ¿cierto? súper fácil sí de PowerPoint les voy a compartir esta presentación pero en el cierre esto sí es en el cierre ¿listo? a sus business coach y en mi Facebook lo voy a dejar subido tenemos entonces súper fácil el buscador de YouTube de nuestras capacitaciones otra vez les voy a recordar otra vez paso uno meterse a YouTube escribir Oriflame Latinoamérica paso dos dar clic en la O verde de Oriflame paso tres mirar que estés en la página correcta y paso cuatro bajar y donde dice Colombia que es en la flecha amarilla vas a ver todos los videos que se han subido de las últimas semanas el de hace ocho días que fue de batidos ya está ahí subido el de Carlos y Omaira ya está ahí subido ya está todo la Rode la Rode Wellness que yo di ya está subida puedes buscar ahí todos los testimonios que necesites o los entrenamientos también hay otra forma escribes en YouTube Wellness Natalia Peña o Novej Natalia Peña y mira todo lo que te sale te van a salir capacitaciones recetas temas del sistema inmune y wellness como fortalecer las defensas con wellness te van a salir omega 3 especial te va a salir diferentes métodos y cursos de wellness y oriflame o sea te va a salir absolutamente todo listo ya di entonces todos los pasos súper fácil hacerlo de esta forma y quiero saber si ustedes saben qué es oriflame la bot si ustedes ya han tenido esa experiencia cómo les ha parecido listo quiero sabernos solamente quiero saber a ver si ustedes han sido juiciosos quién sabe qué es oriflame la bot o quién no tiene ni idea porque yo sé que ustedes han recibido capacitaciones ya hemos estado juntos compartiendo temas con oriflame la bot y es importante que todos tengamos pues esa esa capacitación entonces en este momento yo le voy a dar la bienvenida a Janet Angarita que es nuestra coordinadora de servicio en cliente en todo el país que es súper juiciosa y muy laboriosa así que mi Janet bienvenida ya puedes habilitar tu micrófono le puedes quitar el silencio ¿cómo vas? bien buenos días para todos me alegra estar por aquí acompañándonos ay tan linda mi Janet te agradecemos este espacio queremos hacer un repaso de oriflame LA Bot con todas las personas que están en este momento en la sala virtual hay gente que de pronto es la primera vez que utiliza esta herramienta o hay gente que dice como bueno está bien repasemos otra vez porque no me he atrevido a buscar ahí y es una herramienta súper sencilla y yo quiero ya necesita que tú nos digas de qué se trata cómo la podemos encontrar y un repaso pequeño entonces los dejo con Janet gracias bueno como Nati lo decía es muy importante que todos conozcamos esta herramienta y las personas nuevas que van llegando al negocio también las pueden utilizar es una herramienta que está disponible para absolutamente todos nuestros emprendedores desde un nuevo que no haya hecho pedido que puede entrar ahí a verificar hasta el estado de su crédito hasta un empresario o un emprendedor antiguo sin interesar su antigüedad o su título entonces esto es básicamente una app parecida al whatsapp entonces ustedes simplemente la descargan y cuando la descarguen voy a compartir en mi pantalla yo estoy conectada desde mi celular y les voy a compartir mi pantalla para irles mostrando en vivo cómo funciona exacto si las personas que están ahí con su celular pueden ir haciendo los pasos con Janet para hacer el repaso completo dale mi Janet ya se ve bien exacto si ven aquí mi pantalla entonces yo me voy a ir por aquí que aquí lo tengo descargado aquí tengo Telegram igual por el Play Store en el caso de mi celular que es un un celular un smartphone desde ahí lo pueden descargar por Play Store y aquí nos vamos ya a Telegram que ya lo tengo abierto entonces cuando ustedes van a Telegram lo único que tienen que hacer es aquí en esta lupita marcar Oriflem LA Bot como aparece aquí escrito a ver les muestro así como está acá Oriflem LA Bot así lo digitan cuando ustedes lo marcan ya el sistema automáticamente los va a dejar entrar ¿qué es lo que el sistema verifica? el número celular con el que ustedes descarguen entonces el número telefónico que tenemos nosotros en nuestra base de datos el número telefónico que tengan ustedes principal por eso es importante mantener nuestras bases de datos actualizadas y que los números celulares que ustedes tienen registrados sean únicos en el caso de que no les llegue a funcionar la aplicación puede ser porque su número celular en el caso de algunos managers antiguos tenemos en la base de datos todavía el teléfono registrado en varios códigos entonces es importante comenzar a limpiar esa base de datos y que ustedes nos vayan actualizando sus números y por ejemplo si el número que está en la base de datos no es el mismo con el que van a ingresar a Telegram hay que actualizarlo para que les deje usar la herramienta pero lo único que el sistema lo que tiene lo que conecta el Telegram con nuestra base de datos es el número celular por eso es importante que esté registrado correctamente entonces ¿qué es este bot? esto es un robot que me va a dar mi información en tiempo real esto trae la información de nuestra base de datos en el momento ya entonces vamos a ver qué opciones tiene cuando yo entro por primera vez pues me va a dar una bienvenida y me va a decir que confirme si son mis datos como yo ya estaba ingresando y mi último ingreso por ejemplo fue el día de ayer yo como empleada pues tengo unos permisos especiales y yo puedo ver cualquier código pero ustedes pueden ver su código personal o la información de cualquier persona de su red ya cuando ustedes se han salido de la aplicación ya consultaron lo que querían consultar pero quieren volver a entrar simplemente le marcamos aquí esta barrita slash y le escribimos start además que esta herramienta es muy importante especialmente hoy en día del cierre que ustedes están esperando las respuestas de sus créditos quieren verificar si ya quedó grabados y ya se les despachó por aquí lo pueden hacer y es una forma muy rápida de hacerlo y de tener la información a la mano entonces cuando yo entré me mostró esta información entonces me dices me está diciendo me encanta haberte ayudado si quieres volver a consultar da de start entonces vamos a darle aquí otra vez start aquí también me da la posibilidad de poderlo compartir con alguien más igual que lo comparte el whatsapp para que alguien más lo descargue cuando yo entro aquí nuevamente con start aquí me va a mostrar esto este mensajito siempre me va a decir Janet estoy listo para darte información de Janet porque no he pedido información de nadie más pero me está diciendo también que recuerda que puedes consultar cualquier código de emprendedor asociado a tu red personal entonces dice que para eso usa la opción consultar información de otro código que es la que aparece aquí abajo entonces siempre es importante que ustedes le dan estos mensajitos que se fijen en qué es lo que está diciendo el sistema porque tratamos de ser claro con los mensajes y los guiando hay algo también muy útil muy interesante que salió el día de ayer entonces ustedes son los primeros los segundos porque tuvimos otra reunión en tener esta primicia aquí la primera vez que ustedes entran o sea después de que le dan start pues si lo quieren volver a ver tienen que volver a entrar con start les va a aparecer este mensajito que dice si dese aquí me va a mandar un enlace yo le voy a abrir y me va a mandar un archivo con los códigos de producto la página la descripción y cuando está disponible entonces por ejemplo esos productos ya no están disponibles para ese catálogo 13 porque ya cierra el día de hoy pero cuando ustedes van a digitarlo pues probablemente van a tener un reemplazo y pueden escoger el reemplazo pero aquí si por ejemplo hasta el día de antier habían productos que llegaban ayer entonces mostraba cuál era esa fecha en que iban a estar disponibles entonces esto es algo nuevo que como les digo se empezó a funcionar antier entonces desde acá ustedes pueden inmediatamente entrar porque a veces si tienen mucho esa duda que ese producto cuando está cuando llega igual en el momento que ustedes están digitando el pedido cuando ustedes se paran también encima del producto les va a mostrar cuando la fecha posible de llegada pero desde aquí pueden descargar el archivo y verlo bueno entonces eso es lo primero que tiene este bot y apenas lo estamos conociendo ¿qué información nos da? nos da estatus y entrega de los últimos pedidos saldos y estatus de crédito información de puntos hay una adicional pero como yo no tengo solicitudes de servicio no me la está mostrando pero también me da la posibilidad de ver la respuesta de las solicitudes de servicio del catálogo actual y del catálogo anterior entonces yo voy a ver aquí como yo estoy entre conmigo con mi usuario pues me va a mostrar la información de mi usuario pero yo tengo aquí unos códigos para que hagamos unas pruebitas entonces vamos a consultar la información de otro código cuando yo le marco esto me va a decir cuál es el código de esa persona permítame un segundito ahí me están escuchando bien Nati perfecto mi Janet super los datos porque estoy con wifi importante recordarle a las personas que no tienen telegram que borren fotos o videos que están llenando su celular para que puedan tener telegram y utilizar ahora si esta herramienta es básico no se puede por whatsapp es solo por telegram adicional nosotros también estamos usando telegram para contactarnos con nuestros emprendedores y enviarles mensajes de las ofertas vigentes entonces por ejemplo todos los emprendedores 12% superior que tienen telegram les llega los mensajes de qué oferta salió hoy entonces si de pronto no lo tienen telegram y le enviamos al correo se pueden demorar un poco más ustedes en revisarlo miras que telegram llega de una vez y ustedes pueden aprovecharlo y poder bajar y compartir esa información entonces cuando yo le doy que quiero información de otra persona me va a decir recuerda que estás consultando la información de Janet dime el código del emprendedor entonces yo por ejemplo le voy a colocar aquí uno para la prueba 129-2544 cuando yo le digito el código me va a decir Janet Angarita estoy listo para brindarte la información de Blanca Vargas entonces me dice ¿qué quiero saber? entonces vamos a la primera opción que es estatus de entrega de últimos pedidos eso para qué les sirve a ustedes para verificar si el pedido ya le quedó grabado no lo quedó grabado verificar si ya se despachó verificar si ya fue entregado entonces aquí me está diciendo el pedido número total que fue grabado el día 16 de septiembre por un valor de 248 mil pesos una deuda actual de 248 mil pesos no tiene ningún abono la fecha oportuna de pago es el 8 de octubre y fue un pedido de 100 puntos entonces si ustedes tienen alguna duda ahí lo pueden verificar promesa de entrega para el 23 de septiembre salió de Oriflán el día 18 último estatus reportado pedido fue entregado a la mensajería si deseas saber más de tu envío da clic acá cuando yo doy clic acá me va a mandar a un enlace que es la página de la transportadora entonces aquí en este caso este pedido fue mandado por inter rapidísimo entonces aquí me va a decir el número de la guía y me está diciendo que el pedido fue entregado exitosamente el día 21 de septiembre si yo bajo acá pues me va la información de a dónde fue entregado el pedido que a veces también es una de las dudas que yo tengo si me quedó bien enviado la dirección estaba bien si no ha llegado puedo verificar acá si la dirección es que está incorrecta ahí tengo que comunicarme con servicio de cliente entonces para que me lo envíen a la dirección correcta o me lo reenvíen y aquí en la parte final me va a mostrar pues todo lo que fue el tracking de ese pedido y aquí me va a mostrar la prueba de entrega entonces hasta puedo ver quién la recibió cuando la recibieron quién la firmó y así con cualquier transportadora que yo quiera entonces aquí ya me está dando la información y el bot me va a preguntar ¿he resuelto tu inquietud? yo le puedo decir sí porque ya revisé el pedido está entregado o puede ser que no porque es que el pedido no ha sido entregado y la dirección ya me di cuenta que está mal o la promesa de entrega como dice acá era para el 23 ese se entregó antes pero resulta que hoy estamos ya a 25 y no ha llegado entonces yo le puedo decir que no y desde aquí genero una solicitud para que servicio al cliente pueda verificar qué pasó con esa entrega entonces el bot va a decir siento no poder brindarte la información completa si deseas puedes crear un reporte en nuestra base de datos y nos ponemos en contacto para detallar tu caso entonces dice que deseas crear un reporte para ser contactado si ustedes van a aprobar les pido no nos vayan a generar muchas solicitudes falsas porque nos llenan de solicitudes pero para este caso le va a colocar que sí cuando yo le coloco que sí me dice que aquí vamos a quedar el centro puede colaborar que sería muy útil la dirección de entrega con referencias adicionales calles, avenidas permite ubicar la dirección más fácilmente si no deseas adicionar comentarios no hay problema puedes escribir cualquier texto y crear el reporte así entonces yo le voy a colocar por ejemplo prueba si el comentario fuera es que el pido no lo he recibido y la dirección está mal porque la dirección no es norte sino sur o le falta un dígito lo pueden colocar ahí y cuando yo le doy aquí le marco que sí me va a dar el número solicitud de servicio entonces ya con eso no tengo que entrar tampoco a la página a entrar a buscar solicitudes de servicio y generar una solicitud sino que automáticamente la puedo generar para que le podamos hacer rastreo a ese pedido como vamos a estar ahí Nath bueno super bien hay personas que nos preguntan que para quiénes es esta herramienta de Oriflame todos los emprendedores de Oriflame tienen acceso a esta herramienta por medio del celular descargando Telegram con el mismo celular que tienen a registrar en nuestra base de datos exactamente nos están preguntando que en dónde están las imágenes para los reemplazos si lo pueden ver como tú mostraste en el cuadrito de faltantes o si eso es por otro lado en este archivo es un archivo plano que solamente trae la información de cuándo va a llegar el producto ya para el reemplazo yo tengo que entrar directamente cuando estoy haciendo el pedido y cuando yo le doy la opción de reemplazo el producto me lo va a mostrar también hay un reporte de agotados que se lo cargamos para la última semana de catálogo que ya debe estar si ustedes van a la oficina digital en la parte de reportes hay un reporte de agotados y ahí sí les aparece el pdf con la imagen del reemplazo bueno nos escriben me acabé de unir ¿cómo hago para que salga LABOT en Telegram? escribes en la parte de arriba hay una lupita y le escribes así como está aquí arriba Oriflame LABOT exactamente ¿cómo se hace para enviar de Telegram a Whatsapp información? pues tendrías que copiar y pegar igual que hace uno acá de copiar aquí y luego dice a Whatsapp y dan pegar exacto o sea sostener y arriba aparecen dos hojitas eso significa copiar y lo pegas allá en el otro lado ajá muy bien porque aquí lo puedo reenviar pero en todo exactamente bueno no he podido mandar el celular porque habla aquí voy a volver a los botones dale dale bueno entonces aquí le di volver al menú principal bueno entonces me dice que estoy consultando información de Blanca Vargas si yo le doy cualquiera de esas opciones me va a mostrar la la información de Blanca porque ahí es donde yo estoy por ejemplo como estoy en Blanca yo ya generé una solicitud y yo puedo entrar aquí a último reporte recibidos y me va a aparecer ese reporte que yo acabo de hacer hasta ahora pues no tiene respuesta porque acabo de hacerlo pero en el caso de que tuviera respuesta también lo pueden verificar la siguiente opción ¿cuál es? vamos terminemos con las opciones y ya les ya miramos el resto de las preguntas Nati para irlas resolviendo bueno listo entonces vamos a ahora buscar saldos y estatus de crédito pero le voy a dar aquí consultar información de otro código para aprovechar y mostrarles a ustedes unos ejemplos de cuáles son los estados de crédito que tenemos y qué deben hacer ustedes en cada uno de esos casos entonces permíteme tengo mi copicita ok este entonces voy a digitarle el código 129 5601 cuando yo le marco esto me dice que la información es de Víctor Rodríguez y le voy a decir que me muestre los saldos y el estatus de crédito de él igual cualquiera esa información del código que yo escoja la puedo consultar entonces aquí me está diciendo que Víctor Rodríguez no tiene ningún pedido con deuda a la fecha por ejemplo cuando ustedes dicen el pedido ya lo facturé no lo facturé si ustedes van por la parte de la primera parte de pedido si no les aparece es porque de pronto es un pedido que les quedó reservado que tienen que tener presente eso que cuando el crédito o sea especialmente hoy hagamos la la recordación de que todo lo que ustedes tengan pendientes hoy por aprobación de crédito o que no les descansa el cupo que tienen que ir al banco a consignar la diferencia o recuerden que hoy en día también por los medios virtuales pueden hacer todo ese tipo de movimientos mientras que mientras que pueden resolver esa parte para la facturación del pedido los pueden dejar reservados pero recuerden que tener un pedido reservado no garantiza la facturación hay que cumplir obviamente con el requisito de que si se apruebe el crédito o de que si se realice el pago porque si no el pedido se va a eliminar a la medianoche en la página también tienen un reporte de los pedidos reservados que se llamaba reporte de órdenes bloqueadas en donde pueden verificar por ejemplo de sus redes quienes tienen pedidos reservados para que le hagan seguimiento y no se vayan a quedar de pronto sin liberar entonces en este caso esta persona no tiene pedido como es un crédito y estamos mirando la parte de créditos dice información actual número de la solicitud 24 de septiembre está pendiente de aprobación entonces aquí abajo nos va a decir por qué está pendiente documentos no aprobados uno motivo prueba domiciliaria mayor a tres meses cuál es la solución enviar por solicitud de servicio prueba domiciliaria no mayor a tres meses entonces dice si desea verificar en detalle los documentos registrados en tu solicitud de crédito haz clic aquí cuando yo le doy clic aquí me lleva a la página de Oriflame para que yo ingrese y cuando ingreso me lleva al módulo de crédito online y yo siempre puedo desde la página desde el celular donde yo entre si voy al módulo del crédito online yo puedo entrar ahí donde yo subí el documento y ahí mismo puedo abrirlo y ver qué documento subí entonces por ejemplo aquí ya me está diciendo que ese documento es mayor a tres meses y que tengo que enviar uno nuevo o también me dice la opción de subir los documentos pendientes mencionados arriba haciendo clic aquí cuando yo le doy clic aquí también me manda a la página porque aquí si no hay un enlace directo que yo pueda hacer la solicitud desde acá si no ahí sí me manda a la página al módulo de solicitudes directamente para que yo desde ahí pueda subir el documento por una solicitud de servicio ese es uno de los estados de crédito cuando está pendiente cuando está pendiente por ejemplo si está pendiente de aprobación es porque le falta algún documento o le falta algún documento o está pendiente la verificación de datos entonces ahí les va a mostrar cuál es la la solución igual tengan presente también que para la verificación de datos nosotros actualmente estamos enviando un mensaje de doble vía porque pues sabemos que las personas no siempre están disponibles para contestar el celular o están trabajando o pueden estar en alguna reunión entonces cuando les llegue ese mensaje de doble vía lo que les dice es contesta con un sí si esa es tu dirección entonces cuando tengan casos de verificación que reciban ese mensaje ese sí es un mensaje de Oriflame en el que estamos verificando a través de ese mensaje si la persona sí vive o no en esa dirección vamos a ver vamos a ver este 129 129 5409 y aquí me está diciendo que es la información de Adriana Castro y voy a ver nuevamente el estatus de crédito de Adriana entonces me dice que tampoco tiene pedido todavía y me dice que el estado son documentos incompletos cuando les dice documentos incompletos es porque no han subido el DAF porque subieron la prueba domiciliaria y subieron la cédula pero les falta el DAF que es el siguiente paso en el proceso de crédito entonces dice no encontré la línea de crédito aprobada de Adriana y es por eso cuando les dice documentos incompletos es porque les falta subir el DAF entonces que tienen que hacer ir al módulo de crédito online y subir el DAF que les hace falta ¿cuál es otro de los estados? este vamos a ver este caso porque pues a veces como que de todas formas quedamos como que dice esto pero que significa o que hago ahora ¿no? entonces es como un repasito de esos estados vamos a mirar esta información de José Celis en este caso de José Celis tampoco tiene pedido todavía y dice que esperando verificación cuando dice esperando verificación y dice esto mismo que no encontré la línea de crédito es porque es un crédito muy reciente por ejemplo este es de ayer 24 y hubiera sido tardecito y aún no tiene el estudio del personal de crédito y cartera entonces esperando verificaciones que se está esperando a que se revise el crédito bueno y vamos a mirar el último que es el aprobado entonces vamos a mirar este pedido por ejemplo 129 5307 cuando vamos a ver este código este nos va a decir vamos a que termina créditos y si ve lo fácil y lo rápido que es es que esto es ya en un momentico que les trae la información aquí si me está diciendo que la deuda de José el Inca Rascal es de 262 mil pesos porque ya hizo pedido entonces me está diciendo cuál es el detalle de los pedidos pendientes tiene este número de pedido que fue grabado el 23 por 262 mil pesos y la fecha de pago oportuno es el 14 de octubre y me dice que tiene su crédito aprobado por un valor de 380 mil pesos y un saldo disponible de 117 580 entonces ahí va la parte de créditos y deudas ¿cómo vamos ahí Nati? Bueno súper bien hay personas que nos están diciendo que a veces no les responde el ELEABOT ¿qué deben hacer? tendríamos que revisar o sea si ya te dejo entrar y te está mostrando aquí arriba tu nombre es porque está bien enlazado el número con nuestro sistema cuando tú le estás pidiendo información igual tengan presente algo que tienen que marcarle aquí la opción que ustedes quieren y si lo que ustedes quieren es información de otra persona primero deben darle consultar información de otra persona y verificar que aquí les esté mostrando que esa persona es el código correcto ¿qué puede estar pasando de pronto? que si es un manager que esté digitando un código de una persona que no es de su red personal igual si ustedes tienen algún tema algún problema se pueden comunicar a través de servicio de agente con el chat para que los asesoren y revisen cuál puede ser el problema y pues lo vamos lo vamos revisando porque esto es nuevo y hasta ahora no hemos tenido reporte de fallas o de problemas lo único que hemos tenido es como te digo el tema de que el número ha estado registrado en varios códigos y por eso no permite hacer las consultas y en los casos que nos han reportado hemos ido depurando ese número para que quede único y actualizando los demás que aparezcan bueno pero igual si hay casos específicos por favor reportelos a través de servicio para que podamos revisarlo porque como ustedes se han cuenta esta herramienta es súper importante súper valiosa para que ustedes puedan manejar bien su negocio mi Janet hay gente que nos está pidiendo el video explicación ese ya está hace rato en YouTube búsquenlo escriban LA Bot Oriflame Colombia y sale ahí igual yo lo tengo aquí guardado y lo vamos a enviar también con las memorias esta noche a sus gerentes para que ustedes puedan tenerlo a la mano y repasarlo es un tema de seguir paso a paso y ya cuando tú haces dos tres veces ya es un tema mecánico definitivamente es importante hacer eso listo mi Janet exacto de todo esto obviamente nosotros desarrollamos materiales dictamos entrenamientos hacemos muchas reuniones pero lo más importante es hacer porque ahí es donde realmente uno aprende haciéndolo y ya cuando tú lo haces entonces lo entiendes mejor porque yo les puedo estar dando el entrenamiento pues para mí ya es muy mecánico muy fácil hacerlo pero de pronto no se dieron cuenta bien por donde era o les quedó luego la duda entonces solamente y no va a pasar nada si ustedes entran le marcan acá no los va a bloquear no los va a sacar no va a pasar nada exploren con esto todo lo que quieran de este código por ejemplo en particular les quería mostrar esta parte de este código y aquí pueden consultar información de todos nuevos antiguos de todos los emprendedores de su red por ejemplo aquí entre la deuda y esa señora tiene facturas abiertas entonces me está diciendo que la deuda total es de 363.401 y aquí me da el detalle cada una de las facturas y por ejemplo esa segunda tiene un abono de 190.330 que a veces tiene una deuda de esa factura de 79 porque tiene un abono recibido de 190.000 entonces esto digamos como información que nos piden mucho por servicio porque se incluyó todo esto en el bot porque había una necesidad de poder darles a ustedes esa información inmediata para que ustedes no tengan que estar llamando a servicio no tengan que estar esperando si ustedes están en su casa un fin de semana un domingo eso funciona 24% entonces el momento que ustedes quieran la información ahí la tienen bueno muchísimas gracias por este entrenamiento y este recorder es maravilloso aquí también información de puntos también les aparece entonces ustedes quieren ver cuáles son sus puntos actuales y de red hoy cierre en este momento pueden entrar y verlo y ya saben cuántos puntos les faltan ya saben cómo van a cerrar cada catálogo bueno exactamente bueno súper chévere esta información muy completa de verdad gracias mi Janet por tu tiempo las personas que están aquí actualmente o que entraron hace poquito estábamos haciendo el recorderis de Oriflame La Bot y les queremos recordar que este entrenamiento va a quedar en mi Facebook ahorita se los mando a mi Facebook pero en la medianoche los enviaré a las Business Coach para que se los envíen a todos ustedes la presentación y todo sin embargo pueden encontrar ya el video de Oriflame La Bot las instrucciones en YouTube escriben Oriflame La Bot Colombia en YouTube para ensayar la aplicación si quieren información sobre Perfumis Pro escriben Perfumis Pro Oriflame y les salen los videos explicativos con instrucciones es muy completo todo el material que hemos elaborado para ustedes así que no se lo pueden perder les tenemos unos anuncios espectaculares mañana sábado a las 10 de la mañana vamos a estar diferentes personas de Latinoamérica hablándoles sobre todo lo más importante de digitalizar tu negocio yo voy a estar participando para mí es un honor fue súper chévere la invitación que me hicieron voy a participar con el global desde México y todo Latinoamérica para dictarles las 5 claves para hacer eventos digitales cómo van a ser ustedes de exitosos si cumplen estas 5 claves mañana lo voy a dictar entre las 10 y las 12 que vamos a estar con Micael Héctor Betancourt Santiago Salazar vamos a estar con Samuel Reyes Nicole Zapata de Perú vamos a estar con Bruno Rivera con Rafa Montoya nuestro querido Rafa de Colombia vamos a estar representándolos ahí a todos entonces no se lo pierdan esta información les va a llegar a sus correos o sus business coaches nos van a reforzar esa invitación durante el día de hoy para que mañana a las 10 se conecten les va a decir en qué link en qué lugar y va a ser un evento buenísimo listo también este sábado mañana mismo a las 5 de la tarde van a estar nuestras queridas business coach Paola Foscini y Claudia Cardona lanzando el catálogo 14 con dos líderes maravillosos Ana Carolina Caballero y Johan Tobar listo va a haber un invitado espectacular de México que es Gabriel Gómez es el invitado especial él es director de Amante de México y recuerda que el link llega es el que termina en 2674 que es el mismo para los eventos es el mismo de hoy exactamente y lo puedes encontrar este link o esta invitación también en tu celular en Telegram porque llega hoy para recordarles a todos entrar a esta capacitación listo ese es el lanzamiento de catálogo 14 mañana y para dejarlos antojados y que cerremos con broche de oro catálogo 13 y tengamos catálogo 14 a la mano les quiero mostrar estas toallas tan divinas que este es el premio para las personas juiciosas que pasen pedido en catálogo 14 miren esta toalla es gigante o sea realmente es una toalla grande linda calientita dos toallas de manos que en realidad para mí serían casi que de medio cuerpo porque mire esto tan grande divinas y dos chiquititas este set de cinco toallas te lo puedes llevar con tu pedido haciendo pedido en catálogo 14 así que es imperdible no te lo vayas a perder es súper lindo acuérdate de wellness este catálogo es de recetas tenemos bowl de yogur que aparece en business and beauty de catálogo 14 hemos hecho batidos se acuerdan de hace ocho días que hicimos cinco batidos éxito total aplícalos en tus reuniones de oportunidad hoy es cierre y así como catálogo 14 el lema es momentos oriflame haz que en el cierre sea tu momento ¿sí? hoy es tu momento para cerrar el título que deseas y es tu momento para que las personas de tu red hagan el título que desean gracias mi Janet por este tiempo maravilloso por tu por tu explicación por ahí les escribí una cosita de lo que estaba me escuchas de lo que estaba leyendo ahí les coloqué algunas respuestas de de varias cositas que vi por acá para que lo tengan presente entonces super en el chat ¿sí? ajá sí señor ay gracias listo mi Janet te mando un abrazo que te rinda mucho hoy y buena nuevas fuerzas para todos para este cierre los queremos mucho ya les mando entonces este videíto para que lo compartan todos un abrazo bueno gracias a todos buen día chao mi Janet buen cierre un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.